Se soltó el diablo a Carora A diablo pa' condenao Porque se secó la ceiba Donde lo habían amarrao Se soltó el diablo a Carora A diablo pa' condenao Porque se secó la ceiba Donde lo habían amarrao Se formó la zampablera Iba cogiendo candela casi todo el cardonal Y ya no hay agua bendita La de Morel es poquita para poderla pagar Se formó la zampablera Iba cogiendo candela casi todo el cardonal Y ya no hay agua bendita Dará por allá Y en la otra banda Lo vieron pasar Y en Parquisimeto lo vieron pasar Se formó la zampablera Que el diablo el suelto ha dejado Y todos los caloreños cabezones se han quedado Se formó la zampablera Que el diablo el suelto ha dejado Y todos los caloreños cabezones se han quedado Por su fan de las misiones se ven rezando oraciones contra el infundio infernal El diablo el suelto en Carora Que por más que lo persiguen no lo pueden agarrar Claro que no lo pueden agarrar Por su fan de las misiones se ven rezando oraciones contra el infundio infernal El diablo el suelto en Carora Que por más que lo persiguen no lo pueden agarrar Dará por aquí Dará por allá Dará por aquí Dará por allá Dará, 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 Dará por aquí Dará por allá Y en Cardonalito Lo vieron pasar Y en la Camacaro, en la Oza, en el Torrellas Lo vieron pasar ¡Upa! Aquí sí hay sabor, mi gente Ya tú vas a ver que ese diablo lo van a agarrar No se escapa de aquí de Carora ¡Adiós! ¡Upa! Con ositos gaiteros ¡Adiós! ¡Uh! Dará por aquí Dará por allá Dará por aquí Dará por allá Y en Barquisimeto Lo vieron pasar Y en Maracaibo Lo vieron pasar Dará por aquí Dará por allá Dará, 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 Dará por aquí Dará por allá La Oza La Camacaro Los Torrellas Lo vieron pasar Y en toda Venezuela Lo vieron pasar Dará por allá Dará por allá Dará por allá Y en la Oza Y en la Oza Y en la Oza